Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 45 y esta vez caos nos enfrentamos a Legión Y bueno, una guerra un poco interesante aunque más de lo mismo, más de lo que me suelen mandar siempre igual que en la temporada anterior Hood, Quicksilver y Sinergia de Odín para esta guerra Bueno, colocamos todas las preluchas de Odín para Hood porque pues no nos iba a servir tanto para esta pelea pero si para las siguientes Entonces mi estrategia aquí era bajarme a Galán sin tener que utilizar tantos, tantas balas porque pues tenemos que mantenerlas Entonces aquí estoy dejando que me golpee cuando soy invisible para que consiga yo balas Al final 26 cargas terminé en la pelea, todo perfecto, con 26 cargas puedo controlar bien cualquier pelea que me toque Entonces mientras mantenga 20 cargas como mínimo con Hood no debería de tener ningún problema Y ahora nos tocaba bajarnos a Hulk en el siguiente nodo Hulk amigos es de temer, sobre todo porque en este nodo también gana furias pasivas Perdón, furias como ventaja lo cual eso es un problema también, esas furias pasivas igual incrementan su daño Y vean nada más los golpes que estoy bloqueando me están haciendo bastante daño Y de tantas desventajas que me está dejando vean que con la voluntad no me estoy curando prácticamente nada de vida Entonces tenía yo que tener muchísimo cuidado aquí, ya tengo 800 cargas para mi velocidad terminal Vean nada más dos golpes que bloqueé y wow, perdí 10% de vida casi casi Consigo mi velocidad terminal, tiro mi especial 2 y listo se van a multiplicar la carga de latigazo Voy a tener 62 cargas, se va a activar ahorita en medio de mi combo No se alcanzó a morir el Hulk pero dije no pasa nada Una rotación más de latigazo si deberíamos de poder bajarlo Entonces vean nada más esos golpes que estuve bloqueando Cuánta vida estaba yo perdiendo chavos yo así de que wow, demonios Baiteo su especial 2 para que pueda yo seguir golpeando a ese Hulk Tiro mi especial 2 yo, multiplico mis latigazos porque todavía mi velocidad terminal está activa Ahorita ya lo único que tengo que hacer es combo de 3 Y se activa el latigazo y ahora sí ya, esperar a que se muera, listo Y ahora sí, pasemos a la siguiente pelea Bueno, nos potenciamos nuevamente porque esperamos un buen rato porque no tenía energía Yo siempre suelo moverme primero cuando mandan el plan No me gusta tener que esperar entonces siempre suelo moverme Pero en esta ocasión no estaba yo gastando runas para energía Porque pues estamos en modo ahorrativo por el tema de necrópolis Entonces sí, misma estrategia siempre, casi siempre que se utiliza Quicksilver Al menos como es del nodo global Siempre, siempre hay que conseguir esa lentitud infinita que puedes dejarle al enemigo Cuando consigas más de 300 cargas de velocidad terminal Entonces una vez hecho eso, la verdad todo lo demás es súper sencillo Aquí estaba yo baiteando el especial 2 del mango No quería arriesgarme a que consiguiera 3 barras de poder Entonces le jugamos súper seguro Estaba dispuesto a sacrificar esa vida Y pues bueno, justo aquí lo vuelvo a derribar para poder conseguir nuevamente esa aceleración Esa ventaja que ustedes ven en verde Te permite conseguir más cargas cuando golpeas al enemigo Y consigues rápidamente tu velocidad terminal Entonces aquí 48 cargas de latigazos Ahora sí, combo de 3 Lo combino Ah no, iba a ser combo de 5 Perdón, de 3 Pero como conseguí más de 50 cargas de latigazos Automáticamente se activó la habilidad Entonces al final es súper sencillo ese mango Quicksilver está muy chetado para este nodo amigos Es muy difícil morir con Quicksilver Porque es un excelente atacante de Decay Bueno, ahora nos tocaba la siguiente pelea Bajarnos a Hulkling en el nodo de Ritzket Reacher Aquí es donde entra en juego lo que es las ventajas de Odin Me permiten tener prácticamente un acopio de poder infinito a lo largo de la pelea Tiro mi especial 2 Le anulo las ventajas Por lo tanto consigo un montón de balas Estoy con 30 Entonces ya tengo 12 balas en él Estoy súper chilling aquí Y de hecho le jugué súper súper safe Porque de hecho creo que activé aquí potenciador de invulnerabilidad Creo que no activé potenciador de una barra de poder Entonces Como tenía yo todavía una pelea más Bueno, originalmente una pelea más Dije ¿Sabes qué? Vamos a tratar de mantener lo máximo posible de cargas de Para mi HUD Porque tenemos todavía una pelea más con él Entonces dije Ok, vamos a jugarle lento Pero seguro Tiro mi especial 3 Para dejarle aquí una hemorragia también Hacerle un poco más de daño Y cuando active mis balas Pues ya no tenga yo necesidad de utilizar tantas De cargar tantas balas Entonces aquí 25 balas Tengo 21 cargas yo Recupero 2 justamente porque se expira esto Y listo Tiro mi golpe fuerte Termino la pelea con 23 balas Entonces 23 balitas es suficiente para poder controlar la pelea contra Gore Aquí activo ahora sí potenciador de una barra de poder Porque aquí sí es súper necesario Porque Gore Lo que quiere rápidamente es anularle todas sus ventajas Entonces con el especial 2 de HUD Las anulas Entonces aquí intercepto Es súper sencillo interceptar con HUD Sobre todo cuando tienes la invisibilidad Son openings muy fáciles que tienes con él Entonces es una pelea súper segura Lo único que tienes que tener cuidado Es de que ese entorpecimiento que expiró No se termine No me preocupe tanto Porque justamente yo ya tenía mi segunda barra de poder Eso lo conseguí rápidamente también Por el hecho de haber activado una barra de poder Por eso es la importancia de utilizar pote de una barra Con HUD Cuando peleas contra Gore En este nodo Sobre todo porque este nodo realmente es complicado amigos Este nodo es complicado Al menos con HUD Tienes que saber utilizar muy bien a HUD Para que no te mueras Porque es muy fácil morir Es muy fácil perder el control de la pelea Entonces Tenemos 24 cargas de balas Tengo 22 yo en mi habilidad Entonces estoy aquí súper chilling Termino el entorpecimiento Pero no estoy preocupado Porque consigo mi especial 2 Renuevo el destino sellado de nuevo Y ahora sí Nada más tratar De que tire su especial 1 el Gore Tener nuevamente ese opening Y aquí es donde Digo Ya consiguió otra vez sus ventajas Aquí es donde se puede complicar Porque si bloqueo Me puede dejar desventajas Que me hagan bastante daño Tengo la resistencia a alto voltaje Por la sinergia de Odín Pero aún así me puede dejar Hemorragia y veneno Entonces hay que tener muchísimo cuidado Entonces aquí 43 cargas Lo derribo Y ahora sí Tiro aquí Justamente aquí Consigo 50 cargas Aquí no hay posibilidad De que muera yo aquí La verdad Y bueno De que él sobreviva 250 mil de daño Ese golpe fuerte de HUD Y bueno Esta pelea originalmente No me tocaba Y no quería yo hacerla Porque tenía que curar A mi Kuik Silver Y me dijeron Me etiquetaron Y me dijeron Que si podía hacerla Y así de que bueno Vamos a hacerla Me potencié nuevamente Curamos a mi Kuik Silver Y teníamos que bajarnos Este Wong Misma estrategia Ya saben Conseguir 300 cargas De impulso Para que le dejemos La lentitud Permanente Al Wong Y ahora nada más Tratar de que tire Especial 1 Aunque en este nodo Tiene El nodo De que Es más propenso A tirar Especial 2 Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Sobre todo Porque yo suelo Tener muchos problemas A la hora De eludir El especial 2 De Wong Pero afortunadamente El primer especial 2 Que tiro Lo eludí perfectamente Y vuelvo a tirar Otro especial 2 En la pelea amigos Y lo vuelvo a eludir Muy bien Y yo así de que Wow Como es que En guerras de alianza Puedo jugar muy bien Contra Wong Y en Bee Gees No Vean nada más Esa eludida Que hice también Que locura Entonces aquí tiro Mi especial 2 Para multiplicar Mis latigazos Tengo 17 Por lo tanto Va a multiplicarse A 34 Y ahora si Tratar de baitear Especiales 1 Porque pues no me quiero Arriesgar con especial 2 Por eso utilice también Potenciador de vulnerabilidad Tiro mi especial 1 Combinando Gol como de 3 Y listo Finiquitado ese Wong Y bueno Esa fue mi participación En esta guerra amigos Y ahora si Vayamos con los resultados Eh Desgraciadamente No tuvimos una muy buena guerra Tampoco En esta segunda De esta temporada amigos Ay Sobre todo mi grupo Mi grupo Creo que Mis compañeros Se terminaron muriendo Como 8 veces O sea Eh Fue absurda La cantidad de Muertes que dimos En esta guerra Eh Ni modo Son cosas que suceden Eh Nos falta mucho Por Por subir de nivel Eh Como alianza Como tal Eh Nosotros hicimos Un muy Muy buen trabajo Pero pues Eh Las guerras de alianza Son de 30 personas Entonces Ni modo Eh Tratar de mejorar Como alianza A ver si Eh Las próximas guerras Son un poco Más accesibles Para nosotros Porque pues Comenzamos Completamente Con el pie izquierdo Dos derrotas Seguidas Eh Esperemos Y poder llevarnos Una victoria A la tercera guerra Ya veremos Como nos va Y pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye